Y esto es para ti, mi abuelita Música No, ya nunca no quiero que tu regreses No, ya nunca no quiero volver a verte Si algún día te quise, es porque pensé Y si fuera buena, y me equivoqué Otra vez No, ya nunca no quiero que tu me beses No, ya nunca no quiero que me acaricies Y al entregarte mi vida, volví a perder Una extra agonía, me hiciste tu Padecer Otra vez volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve el querer Y entregarse hasta enloquecer Otra vez volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve el querer Y entregarse hasta enloquecer Los piratas Los piratas No, ya nunca no quiero que tu regreses No, ya nunca no quiero volver a verte Si algún día te quise Es porque pensé Que si fuera buena, y me equivoqué Otra vez No, ya nunca no quiero que tu me beses No, ya nunca no quiero que tu me acaricies Y al entregarte mi vida, volví a perder Una extra agonía, me hiciste tu Padecer Otra vez volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve el querer Y entregarse hasta enloquecer Otra vez volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve el querer Y entregarse hasta enloquecer No, ya nunca no quiero que tu me acaricies No, ya nunca no quiero que tu me acaricies Gracias por ver el video.